La has cagado Germos Sorpresa vato Sorpresa GG con el cañoncito Hola que tal Se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo Un deck para usar la Garra de Germos y bueno Este deck también les va a servir para El evento de Kapak Apu Para poderle hacer mucho daño De hecho le hago un daño consistente, o sea prefiero Este deck a varios que pueden hacer Más daño, pero que al mismo Tiempo hay veces que si lanzar una buena Mano, pues Pelation, y además Este deck se puede usar también para el PVP, entonces el deck Es el deck de los Six Samurais, ya que Es el mejor para poder Sacar Synchros Una vez que tienes un Synchro, ya puedes Empezar a negar, entonces es muy Bueno porque siempre empiezas en el evento Y en el caso del PVP, pues bueno 50% de las veces vas a empezar, y ya puedes negarle Una carta a tu oponente, yo ahorita No estoy usando habilidad, debido a que Quiero farmear un poco de Habilidades para Kiryu, pero Las mejores habilidades ahorita para los Six Ya saben que son o vinculaciones Que antes se usaba, o Luz y Oscuridad de Lumis y Umbra Y en ese momento puedes cambiar Tus Enishis por Un secreto de los Six, en todo caso O al revés, o también en lugar de El Kizaru, ahora se está usando A Hiro, que también es de Oscuridad Ya que Hiro puede destruir monstruos Que estén boca abajo, bueno mejor se los muestro Aquí está, este es el Hiro, es de Oscuridad Entonces este puede destruir Monstruos que estén boca abajo Entonces puede destruir a los Subterror, muy fácilmente Y además, como es de Oscuridad Lo puedes intercambiar por el Enishi Así que, básicamente tienes muchas posibilidades De sacar a uno de estos Entonces es muy bueno tenerlo así Yo para el evento, pues prefiero usar A Kizaru, ya que Pues puedo convocarlo de manera Especial, ya sea con el Dojo O con cualquier otra cosa Y ya con eso acelero Más mi deck Y me permite usar Más fácilmente Mi Garra de Germos Que precisamente La Garra de Germos Es para poder usar El Cañón Rocket Germos Este nos permite hacer Daño de penetración De preferencia Se lo ponemos A uno de nuestros Syncros Para que haga Daño de penetración Y además Pueda volver a atacar Entonces es muy bueno Ah, un pequeño detalle No pongan dos cañones En un mismo monstruo Porque no va a atacar cuatro veces Va a atacar nada más dos veces Ya lo experimenté Y bueno Todo lo demás del deck Es el Six Samurais Común y corriente Tres Kizans Si es que tienes Por cada Kizan que no tengas Metes al secreto De los legendarios Para rellenar Tres Fuma Dos Dojos Para poder sacar Más fácilmente al Fuma O en todo caso Cualquier otro monstruo Los seis Samurais unidos Para poder robar un poco Nada más dos copias de este Para que no se te trabe Dos copias de seis estilos Y dos copias de Conflicto de legado mundial Esta también es muy buena Para poder negar ataques Y bajarle el ataque A tu oponente ¿Y listo? Este sería el deck A veces con la garra de germos Ya se vuelve divertido Jugar a los Six otra vez Esperemos que no los baneen Por favor Konami Pero bueno Los dejo con las repeticiones Que se diviertan Ishizu Con tumbas selladas Me imagino Voy segundo de nuevo No sé por qué Siempre que uso Six Voy siempre segundo Veintitrés cartas Para él Uh Garra de germos Garra de germos Y lo bueno es que tenemos A un Shien Primera mano Oh Guerreros magnéticos Perserquion Aquí es donde Mi Shien No es tan poderoso Uh Pero nada más dejó eso Uf Uf ¿Sería una carta de robo? Ha estado genial Vamos a ver Le está pensando O sea Es el efecto del alfa Está pensando demasiado El efecto del alfa Vamos vato Vale Que bueno que la activas Para que no me estés molestando Ok Delta Efecto de delta Tira a beta Me imagino Tira a gamma Vale Supongo que tiene a beta Vamos a colocar Dos cartas Boca abajo Y hacer nuestro sincro Para poderle negar cartas Vamos a ver Oh Tiene un delta en la mano también O tiene a beta Electromagnético O tiene otro delta en la mano Una de esas dos Pero Si convoca A delta Boca a berserquion Se los podemos regresar Y listo Ahora si tiene a beta Ahí si ya Tenemos problemas Porque beta Lo va a poner Y luego Lo va a quitar Del campo Tiene la beta En la mano Vale No puedo hacer nada No puedo negarle Pero si puedo quitar A mi monstruo Activa el efecto Me va a destruir Me imagino A Shien Ah Destruye esa carta ¿Por qué Justamente esa? Lo malo es que no es Una vez por turno Así que Nope De una vez De una vez Vamos a bajar el ataque Si no hago esto Entierro De otra dimensión Vamos a ver si no tiene A otro vato De estos Vamos a ver si no tiene A otro vato De estos Que bueno que lo hice Si no Si me hubiera destruido Todo Yep Va a destruir otra Quita alfa Vale Tiene 500 de ataque Tiene SB Ok No hay ningún problema Vamos a quedar Esos dos monstruos Ok No hay ningún problema Tenemos esta Tenemos esta carta boca abajo Vale No hay ningún problema Todavía tenemos a Kizaru Kizaru te va a comer Aunque hayas tenido La mejor carta de todas Para ese momento Kizaru te va a comer Kizaru te va a comer Enterito Una lástima Que no tengo otro Vamos a ponerlo boca abajo Ya no tienes monstruos Una carta activable El vato Tiene una carta Activable Y le queda Ya no tiene El beta No se porque no lo regresó Osea Regresó al mio Y regresó Creo que el otro alfa Pero no regresó al beta Osea De haber regresado al beta Al mio Y pues cualquier otra cosa Y al gamma Pondría yo Pero pues no No lo hizo No se que onda No se preparó bien No puede volver a convocar A Berserkion Le sale en la mano GG Ahora si Dojo Renacimiento poderoso Vale Gama A Gama Sabe que se lo puedo Ya negar Ahora si Vamos a convocar A este wey Vamos a sacar A Fuma Vamos a hacer Sincro Y No lo he activado Todavía Quisiera que lo activaras Actívalo Vato Actívate efecto Ay wey Este vato Que no lo activa Quiero activar Mi garra de germos Para tus mayas Te voy a obligar Te voy a obligar Ya que estás de pussy Ya que estás de pussy Te voy a obligar A activarlo Actívalo 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 Vamos 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 batillo Vamos batillo Quiero ganar ya Perfecto Menos defensa Así es como me gusta Así es como me gusta La has cagado La has cagado Boom Hermos Sorpresa vato Sorpresa Gigi Con el cañoncito Vamos segundo De nuevo Segundo Como siempre Lo bueno es que tenemos Estas dos Y otra vez La garra de germos La garra de germos Espero que me salga Otro monstruo Para que este video Lo pueda convocar Especialmente Ok Por supuesto Que vas a empezar Con Cerebro cosmos Y un dragón blanco En primera mano Obviamente si Obviamente si No tengo mucho Pero puedo hacer esto Colocamos Colocamos Otra garra Si hubiera un dragón Aquí podría Destrozarlo Ve Colocamos Colocamos Carta boca abajo Carta boca abajo Y terminamos Turno Aquí muy probablemente Le diga No pues no coloco Nada Digo Sería lo más inteligente No hacer absolutamente Nada Colocar nada Porque si no Adiós Uuuu Pero que es esto Pero que acaba De hacer Ok Vale Doble estilo Dos estilos A ver si no tiene Otro dragón blanco En la mano Va a tener otro dragón blanco No No tiene Wow Wow Y perfecto Garra de germos Vamos a dejar la otra garra ahí Boom La garrita Vamos a tocar doble No tiene kuribos GG Así de rápido La garrita de germos Haciendo su trabajo Así de rápido Otro Kaiba Vamos a ver Si también es dragón blanco Esta vez voy primero Al fin Seguro no va a salir Shien en primera mano Ah Más o menos Nada más que me salió El Kizaru Entonces como que Meh Meh Vale Dejamos así Si lo ataca Pues bueno Ni modo Podemos convocar a otro No hace mucho daño Pero podemos convocar a otro Y ahorita Él ya sabe Que no puede Poner dos cartas Carta boca abajo Y ya con eso No puede colocar monstruo Usa una fusión Una de tus fusiones Ok Vale Vale Voy a hacer esto Activas Se activará ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca De todas maneras voy a poder convocar a otro monstruo En modo ataque Te ataco directamente Sigues teniendo el mismo problema Sigues teniendo el mismo problema Navegación Ok ok Muy bien Muy bien Y puede convocar a otro vato Muy bien Porque si hubiera esperado Se lo hubiera negado Vale Pero de todas maneras GG Porque aquí Podemos Regresar a tener solo Un monstruo Y oh 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 Whoopsies Garra de germos Cañón Para este wey Sigamos teniendo Un solo monstruo Y GG vato GG Vámonos Eliminado Pues bueno Espero les haya gustado Este deck Como dije Es más como para hacer Mucho daño Simplemente No tiene tanta utilidad Ya que Pues bueno Las garras de germos Si estorban un poco Pero eso si En el evento Esta perfectisimo Para hacer mucho daño Con tus monstruos Sincros Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle Like si les gusto No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Con sus amigos Porque si a ustedes les gusto Puede que alguno de ellos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.